Amigo de Caracas, New 24, contacto que hacemos a esta hora desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en el estado Miranda, precisamente, donde se desarrolla la Expo Transporte Internacional 2022. Hace minutos conversamos con el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el mayor general Teixeira. Escuchamos a continuación parte de sus declaraciones. El INAC también, como un expositor más, nos encontramos acá en esta actividad con varios estandos. Un estand en la carpa principal, un estand netamente informativo de lo que es la autoridad aeronáutica, el ente rector, el ente regulador, el ente certificador de toda la actividad aeronáutica en el país, además de ser el representante ante los organismos internacionales en materia de aeronáutica civil. Pero también tenemos otras carpas, estas donde estamos, donde estamos ofreciendo servicios a toda la comunidad aeronáutica, que ha venido con un 50% de descuento en el pago de los derechos aeronáuticos, bueno, a revisar sus registros, actualizarlos, registros de aeronaves, registros de aeronaves remotamente pilotadas, actualización de licencias para pilotos, para técnicos en mantenimiento aeronáutico, autorización de licencias para tripulantes de cabina, certificados médicos, asesorías en materia aeronáutica, en fin, una carpa, de verdad que la hemos disfrutado mucho porque hemos visto la aceptación de la comunidad aeronáutica en este tipo de actividades que se acerca, obtiene un beneficio con el 50% de los derechos más económicos, pero se aprovechan los fines de semana, hemos ya atendido a más de 250 usuarios y de verdad que la aceptación ha sido mucho. También hemos traído otros stands en la parte posterior, donde hemos, a través de nuestro Instituto Universitario de Aeronáutica Civil y nuestro Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, estamos demostrando a la comunidad la oportunidad de capacitación que tiene el pueblo venezolano. Nosotros nos hemos dado la tarea de democratizar la educación aeronáutica, que sea una educación que llegue al pueblo, que cualquier persona en Venezuela tenga la oportunidad de convertirse en un piloto de aeronaves y ser parte de la tripulación de mando de nuestra aerolínea Bandera, Conviasa, como por ejemplo. Pero también se tenga la oportunidad de ser un controlador de tránsito aéreo, un tripulante de cabina, un técnico en mantenimiento aeronáutico, un técnico en radioayuda y más allá, porque estamos expandiendo la educación, que se convierta en licenciado en ciencias aeronáuticas o se convierta en ingeniero en alguna de las menciones aeronáuticas civiles. También tenemos otra carpa demostrativa, que es nuestro servicio de búsqueda y salvamento, un órgano que pertenece o que está escrito a los servicios de navegación aérea, y en ella podemos con el público también interactuar para que vean todas las capacidades que tiene el Estado venezolano en materia de búsqueda y salvamento. Indicaba además que aún queda tiempo para las personas que aún decidan venir hasta este parque para tramitar los permisos y documentos necesarios en materia de aeronáutica civil. Nosotros continuaremos recorriendo el parque para llevarles a ustedes detalles a través de las distintas plataformas de Caracas News 24.